Bueno, venimos a acompañar a este maravilloso grupo de personas que, bueno, desde hace unos años los acompañamos comunicacionalmente a Bruno Sánchez y su arpa, a Graciela Marechal con este inicio al principio de formar arpegios y hoy con el grupo más grande, decían del país, ¿no? Estudiantes que aún en pandemia siguieron formándose y que hoy en esta presentación no podíamos no estar para apoyar la cultura, para apoyar nuestra música y para apoyar a los alumnos. ¿Cuánto tiene que ver el estatus sanitario de la provincia? Que un teatro a sala llena, vitoreando y coreando, un escenario también lleno. Nos permite hoy poder disfrutar de este escenario, de esto que los alumnos estuvieron preparando muchísimo. Nosotros acompañamos a muchos de ellos y la verdad es que poder vivir con la tercera ya dosis de la vacuna a la mayoría de los que estamos acá permite que hoy podamos disfrutar del resultado de tanto esfuerzo, de tanta dedicación y de tanto amor por la música. contentísimos de ver esta gran actividad, este gran evento cultural de arpas, con tantos arpistas, con tantos formoseños que hoy están ya siendo profesionales de este gran instrumento, que no es tan fácil hacerlo y la verdad que eso a nosotros nos emocionó muchísimo. Ver un público emocionado, hoy muchos aplausos como nunca suele suceder, hoy aquí en este lugar se logró que realmente el público y que todos los artistas, porque lo vamos a llamar así, porque a pesar de haber hecho el taller y que fueron personas que empezaron a practicar y hoy se transformaron en grandes artistas y grandes artistas del arpa. ¿Qué significa para vos esta noche? Bueno, personalmente es una noche espectacular y única porque como habían escuchado, es la primera vez que se presenta más de 50 arpas en un escenario, junto a todos mis compañeros, así que es una experiencia única e inolvidable. Y la verdad es que es algo muy especial, muy emocionante, yo estuve muy contenta y muy agradecida con el profesor Bruno Sánchez también por toda la paciencia, el tiempo que nos dedicó, el ensayo que tuvimos, porque fueron muchas horas en la semana, muchos días, así que bueno, es un proyecto hermoso y estoy muy contenta de ser parte de esto, claramente del grupo más grande de toda Argentina, de ARPAS. Gracias.